genio guardia genio guard carajo hijo de puta tarde en esa arregladora de mi cama ayer 2021 hoy 2022 mañana 2023 feliz año nuevo feliz navidad hola qué tal cómo están todos acá estamos traer presente después de mucho en un vídeo en el que vamos a hablar de la convocatoria de la selección que sacaron acá los jugadores del exterior y del torneo local un poco también de mi opinión sobre los convocados también de cómo me gustaría que juegue la selección como creo que va a jugar la selección y un poco de esto ahora un poco de vamos albirroja vamos selección y vamos a ver qué tal yo le tengo fe a este equipo en este equipo siempre activo nunca decaigo estoy arriba subido a este barco vamos de esta salimos y creo que podemos ver la sorpresa ojalá y se dé y podamos ir yo creo que más vamos por el repechaje pero ojalá y capaz vamos directo ahora no sé vamos a ver qué tal también nos tocan rivales súper difíciles pero bueno vamos a ver qué onda y bueno vamos a empezar hablando por los convocados esta es la lista que pasó aquel loto para esta doble fecha de eliminatorias y hay muchas cosas que me hacen mucho ruido acá primero vamos a empezar por los cuatro los cuatro arqueros cuatro convocados cuatro arqueros que no sé a mí por lo menos me hace muchísimo ruido porque porque cuál es la necesidad de que el que se convocan cuatro arqueros porque no convocar otros jugadores por ejemplo de él y osales que es para mí para mí que no esté de él y pica lucena y lorenzo melgarejo es a mí me llevan preso como diga lo que opino de estar a mí me llevan preso a mí me llevan preso pero bueno es algo que se me hace rarísimo no sé cuál es la necesidad de cuatro arqueros ángel gonzález desconozco si llegó a jugar en primera división acá cuando estaba en libertad creo que en el puerto no luego pero no sé igual aguilar también se me hace medio raro que yo le convoque siendo que la actualidad de hilar y la temporada pasada no fue muy buena de hilar pero bueno santiago rojas el kill y me gusta mucho y antony silva el titular ahora obviamente pero que haya cuatro es muy raro ahora se suele ver 32 23 se suele ver pero rarísimo que sean cuatro perfectamente podría entrar un jugador de campo más en vez de estos cuatro arqueros que se me hace súper raro y os habla se le preguntan que el otro por qué metió cuatro arquero en su convocatoria acaso va a jugar con cuatro arquero ojalá leer o no se va a jugar con uno en cada tiempo pasando ya a los centrales la verdad que están muy bien los convocados acá gustavo gómez capitán brami titular indiscutible en la asada central de la selección robert rojas también muy buen jugador junior alonso que para mí es titular también fabián valbuena muy buen jugador omar alderete también juan escobar santiago alza media javier martínez roberto fernández esta es la primera novedad que se ve acá bueno la segunda porque sería ángel gonzález la primera novedad ahora y a mí se me hace raro que se le convoque a roberto fernández sinceramente encima poco por encima de pulpito duarte buen jugador roberto fernández de guaraní pero me dice un poco raro no digo que esté mal bienvenido a la selección y se nota también que va a ser uno de los que va a estar en los siguientes años ahora pero siempre me llamó mucho la atención y bienvenido roberto fernández la selección ojalá se le dé minutos también y que demuestre porque está acá ahora alan benítez bueno acá entonces empezamos fuerte ya este el uno de los golpes más fuertes que entre los convocados y los más criticados uno de los que más se cuestiona su convocatoria para mí clarísima para mí alan benítez merecía estar acá no sé si tanto por encima de derlis melgarejo y aunque no compite tanto con pica lucena pero por encima de derlis y de melgarejo no sé no sabría decirte sinceramente melgarejo muy bueno y de él y también alan benítez para mí alan benítez viene para hacer un recambio en lateral derecho no para ser un titular tampoco y si fue de titular no creo que fue de lateral derecho más como un volante por derecha seguramente en cerro estuvo jugando ahí y me gustó yo lo que di de alan benítez me gustó no tanto su actitud como jugador pero lo que muestra en la cancha me gusta mucho cómo se mueve lo que ofrece el equipo es muy bueno un poco un poco lo que a mí no me gusta la menita es su actitud pero no sea para mí es merecidísima su convocatoria y para mí debería hasta de ser titular dependiendo del esquema verdad pero es que volante por derecha volantes en general por derecho por izquierda estamos muy estamos muy limitados de volante ya sea por derecha o por izquierda por eso me gusta la convocatoria de alan benítez un nuevo rostro vamos a ver qué tal yo yo le doy mi ficha a alan benítez a uno de los jugadores que no sé también se me hace que puede rendir muy bien esta selección y es más yo me subo a la neta después tenemos a richard sánchez el cachorro que otro jugador que en la selección como que no la gente no le quiere mucho por él por el nivel también que mostró ahora que nunca pude mover un buen cachorro en la selección se le dio sus oportunidades también y no sé jugar que no termina de convencer pero que claramente tiene que estar es uno de los mejores mediocampistas que tenemos en la actualidad de la selección paraguaya después de matías roja que más un volante ofensivo matías villasanti que yo veía difícil realmente su convocatoria porque está en gremio ahora y con el descenso no yo pensé que no se le iba a convocar pero es un jugador también que rinde en la selección mucha gente le critica cuestiona su nivel pero para mí es un muy buen jugador villasanti en la selección brian ojeda para mí ojeda es un jugador muy infravalorado hasta en su club porque no juega mucho pero hija de miel lo que juega este tipo es impresionante para mí no te diría que es un titular en la selección pero de que se le tiene que tomar más en cuenta se le tiene que tomar más en cuenta a las veces que llegó a jugar en la selección dio ese dinamismo lo mismo que hubo martínez que está por acá un martínez también dio ese dinamismo y me gusta mucho como jugador hubo martínez y brian ojeda creo que son el futuro de esta selección en el mediocampo después nuestro 10 miguel mi dios si tiene que estar convocado jesús medina que por fin aparece en una convocatoria para eliminatorias por fin se le convoca jesús medina y yo me subo a la medineta también jugador que merecía ya hace rato ser convocado y vamos a ver qué tal rinde cristian paredes mira cristian paredes es uno de los jugadores que para mí no se viene a cubrir el puesto era que dejaron celso ortiz y cubas creo que viene por cuba él y no sé no te digo que no me convence pero como le hace a dejar sentado al pica por ejemplo por cristian paredes ese es mi punto de vista para mí el pica es mejor se decía que el pica tenía cob y de que por eso él no no estaba convocado ahora pero yo vi en twitter ayer que el pica se le todo al pica y él puso que estaba entrenando con normalidad así que no sé no sé si tuvo se recuperó ya está bien y está entrenando otra vez o no no se me aclaró bien ese tema pero yo creo que no puedes no convocarle al pica lucen ahora que para mí es un titular en la selección huyito martínez que ya ya hablé sobre el muy buen jugador para mí tiene que estar siempre en la selección jorge morel ojo con jorge morel que dependiendo el esquema también para mí es titular por ejemplo acá parece que estoy diciendo que todos deben ser titulares pero jorge morel es un 5 es un pivote el único pivote lo creo que tenemos ahora mismo convocado desconozco si que cristian paredes un pivote creo que no es más tipo un volante mixto pero jorge morel yo yo en el esquema que quiero usar es que el otro que sí o sí necesita un 5 creo que es el único también que podemos usar ahora mismo quería jugar guillermo es que lo tocó con el sortís o con andrés cubas pero como los dos están ahora desconvocados creo que va a usar a morel y si no lo usa no sé también creo que le va a favorecer bastante de este esquema a jorge morel antonio sanabria otro muy muy apuntado por la hinchada pero para mí que sanabria titular no tenemos otro mejor delantero actualmente en la selección que antonio sanabria por nivel así que está jugando en europa y está en el torino viene marcando bien y para mí a titular junto a carlos gonzález luz amarilla también breguen samudio rober morales que por fin se le convoca que es muy buen jugador morales yo no estoy de acuerdo con la gente que lo pide como titular pero obviamente tiene que estar el convocado y acá está la joya julio enciso que ojalá se vaya al brighton y dejen alto el nombre del país bueno ya que terminamos hablar de los convocados ahora voy a ir por el 11 que a mí me gustaría vamos a pensar por el 11 que a mí me gustaría que es que el otro ponga que no va no va a poner ya ya digo que no va a poner este 11 pero me gustaría muchísimo que vaya por este por este esquema verdad luego ya ir por el esquema que yo creo que va a presentar es que el otro y que es lo que vamos y eso ahora que que o sea cuál va a ser el que va a presentar en el partido contra uruguay y contra uruguay no ya me voy a llegar hasta uruguay y vamos a ver después qué tal solamente hacer un vídeo otra vez después del partido contra uruguay como un resumen o sea no un resumen sino más sacando conclusiones del partido y mirando ya también hacia brasil así que vamos a mirar ahora mi 11 este sería el 11 que yo presentaría contra uruguay verá mis dudas mira lo que más llama la atención acá es esto verá andan venite como volante por derecha de antes de que se me lancen encima diciendo que no porque yo sé que mucha gente por ejemplo no sé qué cosas que no sabe cómo llegaron ahí a la menita la selección pero ojo que el único volante por derecha que puede jugar acá entre los convocados como extremo hay mucho por ejemplo enciso te puede jugar también bryan o bryan gea digo bryan samudio medina etcétera pero como volante yo creo que alan es el que mejor puede cumplir esta función por acá por la izquierda miguel almirón para mí es un inamovible de el 11 carlos gonzález y tony arriba con los alito ni y ahora vamos a empezar desde atrás verá anthony silva para mí el titular era para mí que acá por lo menos no hay discusión con nadie anthony silva tiene que ser el titular además viene muy buen momento en la liga mx después vamos por el lateral derecho juan escobar acá te puede jugar a la menita también pero juan escobar me gusta muchísimo más de sencillamente que a la menita la menita y creo que es prácticamente muy limitado lo que te ofrece a nivel defensivo en cambio juan escobar te ofrece más verdad hasta de cabeza podría entrar robert rojas también que viene desempeñando esta posición en river play pero a mí me gusta mucho más juan escobar y me canto por juan escobar titular en en mi 11 gustavo gómez gustavo gómez junior alonso gustavo gómez el capitán el capitán y de los mejores jugadores realmente que tenemos si vos ves lo que juega en palmeiras y eso es impresionante falta pasar eso también en la selección pero a mí el rendimiento de gómez no me parece malo en la selección no es que juegue mal es un lo que pasa es que es un central pesado no es tan rápido y por eso es que yo no lo pongo con alderete porque alderete también se me hace medio pesadito no tan pesado como gustavo gómez por no decir lento ahora pero júnior alonso se me hace que da más ese dinamismo ahí además me gusta el pie que tiene júnior alonso y creo que es mi titular acá eso también sería otra duda acá con alderete o no sé pero a mí me gusta mucho júnior alonso me gusta mucho júnior alonso parece que le estoy defendiendo demasiado pero pero para mí es el titular santiago arzamendia este es otra cosa y no quiero que se metile de serrista ni nada mucho menos luego pero para mí arzamendia tiene que ser el lateral izquierdo mejoró muchísimo sus centros hay que decir eso ahora pero para mí está por encima de david martínez porque david martínez no juega del lateral izquierdo en river hace un buen papel en la selección las veces que juega el lateral izquierdo no jugó mal pero creo que el dinamismo que necesitamos en el partido contra uruguay nos puede dar arzamendia no descarto que juegue ahí martínez y que entre santiago arzamendia en un segundo tiempo más me parece correcto ahora no me parece mal pero a mí me gusta más santiago arzamendia y yo apuesto por él y después acá mi pareja de mediocampistas de jorge morel que sería el pivote y brayan ojea que juega un poquito más con libertad pero no creo que en ninguna situación ojea sea titular sinceramente en vez de ojea acá puede entrar ubito ubito quintana iba a decir como martínez o no sé quién podría jugar acá al lado de morel la verdad que este puesto es el que más puede cambiar es un 11 que se puede cambiar muchos jugadores los únicos que yo no cambiaría en este once son miguel almirón que para mí es pieza clave por más que no no haya rendido demasiado en la selección pero es que la selección andaba jugando muy mal la verdad y yo no le culpo a los jugadores porque los jugadores son muy buenos individualmente vuelves a caja cada uno y están en muy buen momento y son muy buenos la verdad pero lastimosamente no sé por qué no se les da cuando se juntan todos no sé si es culpa o sea es culpa de la directiva pero lo que hizo de erizo y eso también es muy desastre pero yo apuesto por almirón y carlos gonzález tony sanaria son los con los que no se pueden cambiar tony carlos miguel almirón antoni silva en lo que si o si gustavo gómez después bastante debatible lo otro pero júnior alonso y juan escobar también podrían entrar ahí en que si o si tienen que jugar pero bueno este sería mi 11 cabe aclarar que el 4-4-2 para mí es lo que se puede usar en también para la selección yo creo que esto es lo lo mejor en este esquema porque la selección que es lo que hace no tiene una idea todavía de juego es que el otro tiene muy pocos partidos con la selección y lo que tiene que ya lo que tiene que jugar la selección es a ganar en tener y acá tiene tiene salida con almirón tiene salida con benítez puede jugar el pelotazo y que te baje carlos gonzález para sanabria puede jugar a eso donde tener acá tres salida poder con denite con almirón con estos o hay varias salidas para el ataque esto es lo que yo daría verdad me encantaría que la selección va a jugar con un 4-3-3 y un lindo juego ahora pero actualmente lo que hay que hacer es buscar la pelota arriba y meter el gol eso y ganar los partidos eso es lo importante ahora mismo hablando ya del esquema que puede meter es que el otro yo creo que este es el esquema que va a meter es que el otro con dain martínez acá por por izquierda junior alonso gustavo gómez robert rojas creo que éste va a ser su defensa que va a jugar acá con tres medio campista jorge morel que viene a ser la función de pivote villasanti hubo martínez matías villasanti hubo martínez que este sería el puesto que para mí sería duda no sé si poner acá hubo martínez o si poner a no sé cachorro hasta cristian paredes la verdad que ni idea pero yo me juego porque va a jugar hubo martínez en esta posición después miguel almirón jesús medina y carlos gonzález creo que este va a ser la el once que va a poner no sé si carlos gonzález o hasta toni zanabria pero yo me la juego porque va a ser éste no es para mí no es la formación que más le favorece a la selección pero yo creo que va a poner esto ojalá ojalá acertemos ojalá acertemos y vamos a ver si acertamos ahora ojalá dice de lo que yo puse ahora qué sé yo porque a mí me gustaría ahora que juegue así la selección pero bueno otra cosa no no le hagan mucho caso a los números estos son números para poner nomás ganando no tiene nada que ver y bueno eso es todo por hoy esto es lo que yo esta es mi opinión sobre los convocados lo que yo creo bueno y mi pronóstico para el partido la verdad que no estuve luego pensando en eso ahora nomás se me ocurrió decir mi pronóstico pero si tengo que dar un pronóstico es que no sé yo digo que la selección gana 1 a 0 1 a 0 o no sabría decirte si un 2 a 1 no sé si podemos hacer eso legalmente pero un 1 a 0 yo veo muy posible un 1 a 0 contra uruguay acá en casa eso es lo que yo firmo en la olla se va a jugar y ojalá gane la selección yo creo que yo le veo como no juega la selección creo que va a ganar este partido hay que ver qué tal uruguay también que está estrenando lo dte pero bueno hasta acá el vídeo muchas gracias por pasar deja tu comentario de ahí abajo tu opinión como vos crees que tiene que formar la selección que opinas todo es el margen del respeto por respeta y ya saben dejen like suscríbanse acá 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 botón rojo ahora botoncito de la campanita y hasta creo que esto es lo que más voy a hacer ahora mismo el tema empley eso me complica muchísimo y la verdad no es lo que tanto me apasiona me gusta más hacer estos vídeos hablando así de fútbol pero vamos a ver qué tal vamos a ver qué pasa y voy a intentar meterle va a meterle más ganas este año el canal y que esté un poco más en actividad ahora y bueno hasta acá lo del roca x de hoy gracias a todos un saludo un beso en sus colas y ya me voy me retiro me voy rumbo a catar ok